qué tal amigos a bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a tratar de grabar un poquito a la verdad está muy seco ya la temporada ha bajado bastante estamos pasando cada 15 días a cortar las casas no necesita cortarse mucho pero como el trato es cada 15 días y pues de modo hay que cumplir el trato entonces les voy a mostrar un poquito más o menos como lo que estamos cortando ahora en la polvadera que se está haciendo y pues bueno vamos a empezar a cortar esta casita que está aquí anda bien prendido Juanito y ¡Suscríbete! 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 Se queda terminada ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se mira como media pintadita las líneas y eso, miren perdón pero no tengo el stripping kit vámonos para la próxima